Profe, profe, ¿cómo puedo iniciar una llamada y compartir audio desde Mac? Quiero compartir el audio de mi Mac en una llamada de Teams. ¿Me ayudas, por favor? ¡Hola, Tim y Cerebrotes! Sí, sí, sí se puede. Miren, estamos en un Mac y una de las novedades más interesantes es que ahora podemos compartir llamada con audio. O sea, dentro de la presentación, dentro de la clase, dentro de la llamada, van a escuchar el audio que tienes. Ponle muchísimo cuidado. Vamos a iniciar una llamada, calendario. Paso número uno, se inicia la llamada por cualquiera de los tres medios. Ya sabes cómo iniciar una llamada, por equipos, por canales, por directa, ¿sí? Como en este caso. Vamos a ingresar audio del equipo, normal. Voy a cerrar este micrófono mientras tanto. Y estando dentro de la llamada, ya cuando estemos en la llamada, voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Para compartir mi pantalla, aquí es por si quiero compartir el vínculo a alguien. Ahorita solo les quiero mostrar. Para compartir mi pantalla, yo vengo aquí arriba de mí. Mire, arriba, donde está la flechita de compartir contenidos. Le voy a decir compartir contenidos. Clic en compartir contenidos. Y ahora, fíjense que aquí a la derecha, sobre mí, sobre mí en este momento, me voy a correr un poco. Sobre mí, allá, están todas las opciones. Voy a ampliarlas para que las vean mejor. Ponle mucho cuidado. Me dice compartir contenidos. Y al ladito de compartir contenidos, abajo también sale, en algunos casos, sale debajo o aquí a la derecha dice incluir sonido del equipo. Me sale las ventanas, que en este momento tengo 12. Eso se los voy a compartir mañana. Y me sale la pizarra. Hay unos cambios interesantísimos. Pero hoy, fíjate, compartir sonido del equipo con Mac. Yo le voy a dar clic y él me dice lo siguiente. Póngale mucho cuidado. Me dice instalar un controlador para compartir el sonido. Eso tardará unos segundos y solo tendrá que hacerlo una vez. Es decir, que cuando le comparto no es como Windows que de una vez pasa, sino debo instalar esto. Pero miren cómo es de sencillo. Le digo instalar. De inmediato, él empieza a dar unas vueltas, rebobina algunas cosillas allí. ¿Sí? Vamos a mirar. No, ni minutos. En unos segundos me dice que está cambiando algunos procesadores ahí adentro. Ya está. ¿Listo? Ya, ya estuvo. Me dice que ya lo puedo compartir. Voy a compartirlo. Bien. Clic de nuevo en compartir sonido del equipo. Le digo que presente. Voy a grabar este pedacito para que lo veas. Que presente mi pantalla de YouTube. Aquí la tenía abierta. Aquí está. Y es esta. Entonces, yo coloco el audio. Y ya saben, ahí están oyendo el audio de allá, del video, más el audio del mío. Pero si cierro mi micrófono en la llamada normalita, si cierro mi micrófono, entonces, lo abro y lo cierro. No tengo ningún problema. Se sigue escuchando el audio del computador. Y salen todos los sonidos. Si tienes audio de WhatsApp, si tienes YouTube, si tienes lo que tengas. Simplemente ya sabes, aquí es una opción nueva. No la teníamos en Mac. Aquí, aquí al ladito mío, está incluir sonido del equipo. Y organizaron esto muy bonito. Vamos a revisarlo. Yo lo estoy revisando hasta ahora, pero lo probé y funciona y funciona muy bien, cerebrotes. Así que todos a compartir audio desde Mac sin problema. Antes nos tocaba desconectarlo, hacer una cantidad de juegos. No. Aquí ya está. Lo vas a poder ver sin ningún problema. Y ese audio compartido lo escuchan todos los que estén en la llamada. Muchísimas gracias. Los dejo. Voy a seguir acá trabajando para que tengamos muy buen contenido de calidad. Suscríbete aquí a Cerebote. Adiós.